¿Qué tal? ¿Cómo anda? No, me puse en la sombrita porque si no me iba a quemar, iba a quedar morocho y no era la idea, ¿no? Claro, no era la idea de llegar a morocho. Cuidar el color, claro, hay que cuidar el color porque si no se complica. Pero bueno, sí está, pero muchísimo menos que ayer, ¿eh? Muchísimo, pero es más, si se pone una camperita livianita, hasta zafa en este momento, pero, bueno, ayer fue tremendo, absolutamente distinta la temperatura en ese momento, ¿no? Bueno, zafamos por hoy. Sí, lo puedo decir. Bueno, les quería contar que hace un par de semanitas que veníamos buscando esta entrevista, tiene que ver justamente con la actualización de los certificados públicos de discapacidad, los CUD. Agradecemos a la licenciada Daniela Bustamante, que es la directora de discapacidad que depende del Ministerio de Salud de la provincia, que obviamente tuvo que hacerse un lugarcito porque ellos están permanentemente de juntas y un montón de actividades que por ahí se les complica. No es en los mismos tiempos que por ahí tal vez manejamos nosotros, pero sí tuvimos que armarnos un poquito de paciencia hasta lograr esta entrevista que es extensa, pero demasiado importante, casi que no se le podía suprimir nada, pero sí hemos tratado de particionarla para que la gente lo entienda de alguna manera y sobre todo quienes tienen, ¿no? El certificado único de discapacidad. Hay cambios. Le empezamos consultando, perdón, ¿me decía, Santos? Sí, digo, hay cambios. Claro, claro, hay modificaciones que son sustanciales, pero además también son modificaciones que por ahí mucha gente no las termina de conocer y nosotros queríamos cooperar para que esa información llegue de la mejor manera posible. Bueno, empezamos hablando con la licenciada Bustamante en relación a justamente estas novedades que tienen que ver con el cambio de denominación. Antes se llamaba, digamos, renovación, ahora se llama actualización. Hay algunos certificados que se emiten sin vencimiento, pero cada uno tiene una particularidad. Pero mejor que nos lo explique la directora de discapacidad del Ministerio de Salud, la licenciada Daniela Bustamante, que ante la consulta esto nos decía. Buenos días. En realidad, a partir de este año, el comienzo de enero, nosotros hemos comenzado a trabajar con las nuevas normativas que nos envía la Agencia Nacional de Discapacidad, ¿no? Nosotros estamos regidos por una ley, 24901, que es la Ley de Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad. Es una ley que está regida por normativa, que esas normativas no son rígidas, son flexibles, se van modificando de acuerdo a las necesidades y a las demandas de las personas con discapacidad. Con respecto a la palabra que salía en el certificado, vencimiento se cambió por actualización. En realidad, ¿cuál es el beneficio que van a tener todas aquellas personas que renueven? Las personas que vienen a renovar el certificado que se haya merecido desde el año 2021, 2022, 2023, incluido este año, van a tener que presentar nuevamente la documentación, requisitos médicos, estudios complementarios, sobre todo, es fundamental saber diagnóstico y secuela. Una vez emitido el certificado que renueva, suponiendo que la gente ha venido en el transcurso de estos meses, ya el certificado ha salido con la palabra actualización. ¿Qué significa? Que esa actualización también tiene una vigencia, ¿no? Que puede ser de 5 o de 10 años. Pero ¿qué va a pasar? Que al momento de renovar, también puede salir por menos años, ¿no? Y ya voy a explicar por qué. Ya no va a tener que traer toda la documentación médica, sino simplemente presentarse a junta para volver a evaluar o reconsiderar su discapacidad. Decimos que a veces esta actualización se va a tener que realizar dentro de 5 años, que es más o menos el tiempo que estamos poniendo como mínimo, debido a que el certificado de discapacidad no es una condición, es una situación personal que tiene que ver con las limitaciones de la funcionalidad, de la actividad, de la participación, de las barreras sociales y culturales que presenta la persona. Y nosotros, ¿qué hacemos? Evaluamos lo que el médico tratante hace de diagnóstico y nos explica qué secuela ha dejado. Y tenemos en cuenta la etapa evolutiva. Eso es fundamental, porque a veces los papás no nos entienden por qué no se lo damos para siempre. No obstante, no obstante, ahora un mes ha salido una resolución nueva de la Agencia Nacional de Discapacidad, en la que al haber modificado alguna de las normativas, porque cuando hablamos de normativas, hablamos como de los criterios que vamos a tener en cuenta, que va a tener en cuenta la Junta Interdisciplinaria, y ahí hago un paréntesis, que se capacitan, la Junta, se nos toma examen, a veces aprobamos, a veces tenemos que volver a rendir, y nos auditan, casualmente ahora, la semana que viene, viene gente de la agencia a auditar todos los expedientes que hemos realizado durante este año para saber si manejamos bien el término esto de la actualización, de las prestaciones, etc. Pero volviendo al tema esto de la otra novedad que salió en agosto, es la palabra sin vencimiento, lo que quería avisar es que el certificado antes salía impreso en un papel moneda, ya no existe más a partir del año 2024, se imprime en una hoja común, ¿por qué? Porque al momento de ser certificada la persona, le va a salir automáticamente en mi Argentina el certificado, o sea que se puede manejar con ese certificado, puede imprimirlo, nosotros le damos el impreso, que tiene un código QR en la parte superior derecha, que también puede ser escaneado y corroborar si es real o no, y la palabra sin vencimiento tiene exclusivamente una resolución, la 1654 de la agencia, en la que nos da la potestad a la Junta Evaluadora de evaluar casos muy puntuales en la que consideremos que esta persona teniendo un determinado tipo de discapacidad, edad, factores ambientales, sociales, culturales, no necesite renovación. Bueno, ahí está parte de lo que decía la directora de discapacidad, la licenciada Bustamante, quien también nos contaba acerca de la cuantificación de los beneficiarios de este certificado único de discapacidad, aquí en la Rioja particularmente, y también algunos pormenores, y un dato muy importante me parece, para tener en cuenta, en relación a cuáles han sido las discapacidades que se han incrementado en la provincia de la Rioja. Escuchemos lo que decía. Dale. Sí, porque la ley nos permite cargar, nosotros estos certificados se cargan en una base de datos, por un sistema que maneja la Agencia Nacional, entonces nos permite manejar lo que es el registro único de personas con discapacidad. A la fecha tenemos 12.000, por decir un número estimativo, quizás un poco más o un poco menos, 12.000 personas certificadas con CUT activo. ¿Cuáles son las patologías o las características de esa certificación mayoritariamente? ¿Por qué se otorga, digamos, por lo que tiene posibilidades en motrices, visuales, cómo se cuantifica? Mira, la Rioja siempre se ha caracterizado por tener el mayor porcentaje de tipo de discapacidad motora. Actualmente nos está sorprendiendo los porcentajes de tipo de discapacidad mental e intelectual, sobre todo en los niños. Estamos teniendo muchos diagnósticos del trastorno del espectro autista, trastorno del déficit de la atención y hiperactividad, déficit de atención, problemas de lenguaje, problemas de aprendizaje, que nos están sorprendiendo bastante estos números, ¿no? No solamente hablo de capital, hablo del interior. Casualmente vengo de hacer un abordaje en Villa Unión y estamos trabajando con toda la zona del Bermejo y también supera lo mencal, supera sobre lo motriz. Ahora, hace no mucho tiempo el gobierno nacional dio a entender como que se habían otorgado algunos certificados sin cumplir los requisitos. ¿Ha habido algún inconveniente aquí en el reglo en particular con ese tema? Vos sabés que yo creo que existe una confusión. El otro día también se me entrevistó por este mismo tema y me preguntan, salía gente al aire preguntando de qué hay certificado a lo que le llaman en el vulgar truchos. No puedo decir que en esta junta de la provincia de La Rioja no tenemos certificado. Yo le digo a todas aquellas personas que consideren, porque dice, porque mi vecino, porque yo conozco, porque yo esto, porque en La Rioja nos conocemos todos, y decimos, le dieron un certificado de discapacidad. Que haga la nota, la presente a la dirección, para ser considerado y para que le demos una devolución formal como corresponde. Porque es muy fácil salir a hablar de que una persona tiene un certificado y que no tiene una discapacidad. Yo quiero decirle que las discapacidades, hay tipos de discapacidades que no son visibles a los ojos. Porque cuando nosotros hablamos de discapacidad, lo primero que se nos viene a la mente, creo que es la persona en silla de lluega. Y existen distintos tipos de discapacidad que no son visibles, vuelvo a repetir, y que no hace falta ponerlo en tela de juicio a muchos de aquellas personas que hoy obtuvieron. Porque nosotros no diagnosticamos, nosotros certificamos, acreditamos, lo que los médicos tratan, que de cada una de las personas nos indica, nos pone como certificado médico con diagnóstico y seco, y la vuelvo a repetir. Y de acuerdo al tipo de patología, lleva una planilla complementaria. O sea que yo creo que ningún profesional de la salud estaría en condiciones de emitir algo que no corresponda. En realidad, nosotros... Ahí es interesante lo que planteaba la licenciada Gustavante, y en el último tramo de la entrevista, que también es importantísimo, nosotros le consultábamos en virtud de este incremento de las, digamos, enfermedades relacionadas con el trastorno del espectro autista principalmente, si es que la dirección hace un seguimiento de cada caso, y además también cuáles serían, o qué debería hacer aquel beneficiario que debe renovar su certificado único de discapacidad, último tramo de la entrevista, escuchemos lo que nos decía. Dale. En realidad, nosotros no hacemos acompañamiento. Nosotros emitimos el certificado. Si decimos acompañamiento, estaría mintiendo. Lo que sí nosotros hacemos es un control. Por eso es el tema de la actualización. Entonces, si la mamá hoy me viene con un nene recién nacido y que le tenemos que otorgar por X razón lo que corresponda el certificado de discapacidad, y se lo damos no más de cinco años, porque sabemos que tiene que ir a rehabilitación, a estimulación temprana. Ese nene va a ser evaluado de acá cinco años, y cuando regrese tendrá que presentar, acreditar todas las rehabilitaciones que se han realizado durante este proceso. En base a eso, se indican nuevas prestaciones, porque también, a ver, estamos en un país a donde también vemos, y siempre hacemos hincapié en qué beneficios nos brinda este certificado. Y sí, nos brinda certificado. A ver, existe la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero también tenemos deberes. Y sobre todo me refiero a los tutores, papás, mamás, o quien posea la curatela de esa persona en que cumpla con los requisitos que nosotros imponemos, que son las prestaciones en este caso, ¿no? Exacto. Justamente ahí venía la otra pregunta. ¿Cuáles son los beneficios de poseer este certificado de discapacidad? Mira, los beneficios... Nosotros siempre nos centramos en mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, empezamos por las prestaciones, porque las obras sociales, al tener el certificado de discapacidad, le deben cubrir el 100% del tipo de prestaciones. Solamente para lo cual ha sido diagnosticado, ¿no? Porque a veces creemos que el tener el certificado, las obras sociales nos tienen que cubrir absolutamente todo. No. Cubre lo que dice el diagnóstico en el CUT, ¿no? Que está ahí en la parte superior, dice el diagnóstico. Entonces, a eso... Porque, por ejemplo, si tenemos un diagnóstico de unidad de epilepsia, ya es fractal, y queremos que nos cubra una cirugía de vesícula de apéndice, por decir algo, yo no soy médica, pero no lo va a cubrir el 100%. Eso quiero dejar aclarado, que la obra social va a cubrir lo que dice el diagnóstico. Si estamos hablando, por ejemplo, de una hipoacusia neurosensorial bilateral, y la obra social tendrá que cubrir el 100% de los audífonos o de un implante copiar. Bien. Ahora la última. Para aquellos que tengan que actualizar datos, que tengan algún tipo de requerimiento, alguna duda, ¿cómo tienen que hacer para renovarlos? Yo creo que... Yo podría darles ya todos los requisitos, porque los requisitos son los básicos, el documento, el certificado con diagnóstico y secuela, el punto que a nosotros nos obliga, por decirlo, entre comillas, a que se acerquen a la dirección, es porque de acuerdo al tipo de discapacidad, tiene que llevar la planilla correspondiente, o sea, para anexarla al certificado. Entonces yo les pido que se acerquen por esta dirección, que quede en calle Independencia 1150, de lunes a viernes, de 8 a 13 horas. Bueno, ahí está lo que nos contaba la licenciada Agustamante, a quien le agradecemos su tiempo, porque, bueno, había muchísima gente por atender, pero, bueno, teníamos ahí parotada ya la entrevista y pudimos conversar todos los temas relacionados al certificado único de discapacidad, aportando datos valiosísimos para tener en cuenta y que obviamente la gente lo va a poder mirar después en nuestra página, siguiendo todo lo que hace Multimedia Unlap. Bien, gracias, Rafa. Ahí algunos datos anotamos, después los repasamos también, porque me parece también significativo. Gracias por la información. Por favor, hasta luego.